Tanto amor te necesito, como la flor necesita yagüeyú, como este cielo necesitan las estrellas, como la barca que no vive sin su mar. Te necesito por lo tanto he sufrido, porque contigo siento algo sin igual. Se me escapan los recuerdos de las manos, y acá distante te necesito más y más. Te brindaré por siempre la mitad de mis sueños, y pienso que tú eres la razón de mi vida. Te necesito y por siempre te lo grito, que estén muchas pequeñitas para este amor.